No sé qué será de tu vida desde la última vez que te vi Pero quiero que alguien me diga si te pasa lo mismo que a mí Si te busco no puedo encontrarte, si te llamo no sé qué decir Tu fantasma está en todas partes, los recuerdos me hacen sufrir Yo no puedo olvidarme de ti, quisiera volverte a abrazar Esta noche tu voz atraviesa el silencio de mi soledad Yo no puedo olvidarme de ti y por eso no puedo seguir Me parece que todos los días necesito aprender a vivir Es difícil dejar de extrañarte, no tenerte me hace tan mal Ahora solo me queda tu nombre dibujado en la mesa de un bar Si algún día volvemos a vernos, yo te quiero llevar al lugar Donde nos sorprendió el primer beso para amarnos a orillas del mar Yo no puedo olvidarme de ti, quisiera volverte a abrazar Esta noche tu voz atraviesa el silencio de mi soledad Yo no puedo olvidarme de ti, por eso no puedo seguir Me parece que todos los días necesito aprender a vivir Esta noche tu voz atraviesa el silencio de mi soledad Yo no puedo olvidarme de ti, por eso no puedo seguir Mi vida cambió para siempre, desde el día que te conocí Mi vida cambió para siempre, desde el día que te conocí